La sombra de tu amor Si tú te vas Parece despertar una ansiedad Siento que al partir lejos de ti No te olvidarás jamás de mí La estrella que nos dio Ya se apagó Tal vez porque no estás Muy junto a mí Hoy si ya no estás aquí Sé que no te comprendí Solo guardaré de ti La sombra de tu amor Tal vez porque no estás Muy junto a mí Hoy si ya no estás aquí Sé que no te comprendí Solo guardaré de ti La sombra de tu amor No te olvidarás jamás de mí Solo guardaré de ti No te olvidarás jamás de mí La sombra de tu amor